Buenos días a todos mis amigos fronterenses, soy José Bruno Martínez, soy candidato independiente por frontera, se nos dio la oportunidad de participar en esta contienda y créanme que no vamos a ir hasta ahora. Mi vida de los 10 años que llegué aquí a la Colonia Independencia ha sido un día de trabajo, días de echarle muchas ganas para salir adelante porque mi padre aquí somos fundadores de la Colonia Independencia. Se nos dio la oportunidad de participar como candidato independiente y hoy quiero darles las gracias a todos los fronterenses, ¿por qué? Porque me han dado la oportunidad de juntar las firmas para poder ser candidato independiente. Desde muy chico empecé yo a trabajar vendiendo paletas, boleando para sacar a mis hermanos adelante y mi padre igual y mi madre igual trabajando. Mi padre sin saber leer y escribir nos sacó adelante a siete hermanos y una mujer y orgulloso de mi padre porque mi padre ha sido un hombre trabajador que ha luchado para sacarnos adelante y le damos muchas gracias a él porque él ha sido un padre excelente y mi madre gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios la tenga allá en el reino, también fue una madre muy preocupona para darnos el sostén de cada día y mi padre igual porque se tenían que trabajar los dos para poderlo mantener y gracias a Dios llegamos a esta colonia y de ahí empezamos a trabajar, a estudiar. Yo estuve nada más hasta primaria y entré a secundaria y me salí a la el segundo grado porque no podía mi padre darme el estudio porque éramos siete hermanos y creo que de ahí me dio la oportunidad mi padre de Dios de entrar a una empresa. Ahí trabajé cinco años y de ahí me hice concesionario de la Junta de Independencia y empecé a trabajar desde muy chico, desde los 15 años empecé a trabajar y empecé a darle duro para poder sacar a mis demás hermanos adelante y aquí estamos echándole ganas porque hoy se nos dio esta oportunidad y empezamos a poner otro negocio y otro negocio y gracias a Dios nos ha dado mi padre Dios mucho, muchas fuerzas para salir con todo esto y hoy que se me dio la oportunidad de participar en esta contienda, créanme que a mis fronterenses no los voy a desrogar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Briones, soy hija del señor José Briones Martínez, mejor conocido como Pepe Briones. Pepe Briones es una persona humilde, sencilla, bondadosa, amable y de gran corazón. Yo creo que no terminaría de nombrar tantas cualidades que tiene él, estoy muy orgullosa de él porque Dios me lo brindó como mi papá en esta vida y yo creo que él no me pudo haber dado mejor papá que él. Es una persona que ha sobrellevado ciertas situaciones y ha sabido cómo salir adelante a pesar de grandes carencias que tuvieron de pequeños él y mis tíos. Él vivió durante varios años en el rancho La Joya, en Zaragoza, Nuevo León, porque allá fue donde él nació. Y pues vivían con una tía, me platica mi papá, que vivían con una tía, mis abuelos y mis tíos. Entonces tuvieron que venir aquí a Monclova a buscar nuevas oportunidades, pero después vivieron aquí en Frontera. Ahí les brindaron un terreno aquí en la Colonia Independencia, que es parte de Frontera. Anteriormente pues eran siete hermanos de familia más mi papá y pues mis abuelos no tenían la oportunidad de darles a todos las comodidades, vivían en un jacalito. Mi papá tuvo que trabajar desde muy pequeño para poder apoyar en la economía de la casa. Y pues es una persona que es muy trabajadora, además de ser humilde, sencilla y bondadosa. Es una persona que le gusta ayudar mucho a la gente. Buenos días. Me preguntaban hace poco que me hizo llegar a mí a estar apoyando al candidato independiente Pepe Briones. Pues déjame decirte a ti ciudadano que yo me acerqué a él porque a mí me gusta ayudar. Y sé que él también tiene ese don, ese don de ayudar sin recibir nada a cambio. Sé que ha ayudado a todos los fronterenses que más lo necesitan, sin recibir nada a cambio. Es por eso que yo hoy estoy con él, estoy en su proyecto y quiero llevarlo a la silla presidencial este 4 de junio. Porque sé que va a ser el mejor alcalde que Frontera requiere. Porque sabemos que han pasado muchos candidatos y no han hecho lo que han prometido. El señor Pepe Briones te escucha, escucha tu necesidad y sé que todo el compromiso que se eche contigo te lo va a cumplir. Porque lo ha hecho, lo ha hecho anteriormente y ahora siendo presidente municipal lo va a hacer. A mí me gusta mucho ayudar y por eso voy dentro de su planilla. Porque créeme lo que yo junto con él vamos a cumplir todos los compromisos. Porque no somos políticos, somos unas personas ciudadanas del pueblo y para el pueblo. Anteriormente he andado en otras campañas y nunca me han tomado en cuenta. Así como mi abuelita fue militante de un partido político por muchos años y siempre vivió en un jacalito de madera. Nunca, nunca de los nunca, ninguna administración le hizo nada. Es por eso que el señor Pepe Briones me ha tomado en cuenta y por eso estoy con él. Mi nombre es Lázara Navarro Ibarra. Tengo 74 años. Estoy bastante agradecida con don Pepe Briones. Porque por él tengo ese techo. Tengo ese techo y tengo ese firme. Que esperar más de dos años por unas láminas y nadie me las dio. Entonces yo trabajo al día para tener lo que, mi comida, mi comida, mi poquita comida que yo tengo. Y pues estoy muy contenta y muy agradecida con él. Porque sin ser de ningún partido, él me prometió y cumplió. Él cumplió su palabra. Y en muy poco tiempo no me lo esperaba yo. Yo dormía en unas sillas junto con mi nieto. Tapado con unos hules porque me mojaba toda. Y gracias a él tengo mi techo. Le agradezco bastante. Mi nombre es Olga Lidia Olivera Martínez y vengo de la colonia Colos. Y estoy apoyando al señor José Briones Martínez porque ha sido la única persona la que me ha apoyado para que yo apoye a mi colonia. ¿En qué nos ha apoyado? Nos ha apoyado con despensas, TAC, bolsas de colostomía, sondas, apoyos económicos, uniformes escolares, botiquín para enfermos que tuvieron un accidente. Y pues ha sido la única persona porque anteriormente yo había acudido a otras personas, candidatos y jamás ya nos había apoyado. Por eso estoy aquí con él y lo estoy apoyando y lo seguiré apoyando porque ha sido la persona que nos ha apoyado demasiado. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Carrizales Cerda y quiero comentarles que estoy muy agradecido con el señor Pepe Briones porque sin antes ser candidato es la única persona que me ayudó porque me acerqué a las dependencias gubernamentales. Si no, pues me tiraba, galeó y el señor Pepe Briones me ayudó con la mitad de una operación de un ojo, con el que miro ahorita poquito porque se me está haciendo el ojonero ya, completamente lo estaba perdiendo y también tenía yo unas placas que me iban a echar que duró casi todo el año para echarme las. Y al señor Pepe le comenté, di un pasito que colindaba con las placas y en menos de una semana me vine y me techo el, la, el, ahí el techito que me faltaba. Antes primero que el, que ya tenía propuestamente por el lado del gobierno que, y por eso estoy muy agradecido con él y aparte muchas ayudas que nos ha dado en lo que él al respecto ha podido, ¿verdad? Este, este, y pues no, o sea como les comento, sin antes ser nada, él me ha apoyado, a mí y a mi mamá que pues yo y ellos somos solos, este, eh, y aparte a todos los vecinos aquí también les ha ayudado sin, pues sin antes ser nada, como les digo, sin la cambio de nada y ahorita pues estamos muy agradecidos con él y. Mi nombre es César Coronado Vázquez, pertenezco al grupo de colaboradores del señor José Briones Martínez, Pepe Briones, y me uní a este proyecto porque veo en él una persona idónea para llevar las riendas de este municipio, ya que Frontera no toleraría una administración más partidista, porque Frontera necesita una persona como él, honesta, necesita una persona como él, servicial, de valores humanos, para llevar las riendas de este municipio. Creo que es la persona idónea para llevar una administración, porque dentro de su trayectoria cuenta con un gran y amplio servicio social. El señor Pepe Briones ha ayudado a una infinidad de gente sin esperar nada a cambio. Él, políticamente hablando, nunca ha sido ni ha participado en ninguna contienda electoral, no ha sido persona que tenga algún vínculo, algún vínculo laboral, sobre todo en las administraciones públicas. Es una persona limpia, transparente, pero sobre todo con una gran calidad de servicio humano. Creo que hoy Frontera necesita de este candidato independiente, porque él no tiene compromisos ni compagrados con los partidos políticos. Buenas tardes, estamos aquí en el campo de fútbol que el señor Pepe Briones nos ha ayudado muchísimo, muchísimo que nos ha ayudado, porque él, sin ser candidato a la presidencia, antes de eso, él nos tendió la mano y nos ayudó mucho al cuadro, donde no teníamos un cuadro, año tras año, no hemos tenido ningún cuadro. Y se los hemos pedido a los presidentes que han pasado, porque han pasado muchos presidentes, y nadie nos había podido ayudar. El señor Pepe Briones, antes de él lanzarse a ser candidato, nos tendió la mano. Estamos muy agradecidos con él, porque en esto, los muchachos ya no van a andar en la vagancia, van a tener su cuadro para jugar. Todos los equipos de veteranos, de jóvenes, de niños, estamos muy agradecidos con él. Yo, la señora Olga, que soy muy aficionada al fútbol, que soy de las porras, que siempre anda porra fuerte, que es de aquí, de Elegido La Cruz, estamos muy agradecidos con el señor Pepe Briones. Él nos donó las porterías, trajo la maquinaria, nos trajo la cal para encalar los árboles, cosa que nadie antes lo había hecho. Hoy que anda para la presidencia, pues muchas gracias, señor Pepe Briones, y cuente con nosotros. Señor Pepe Briones, hoy que anda como candidato independiente, cuente con nuestro voto por todo lo que nos ha ayudado. Usted lo hizo antes, se supone que nos va a ayudar mejor estando en la presidencia. Mi nombre es la señora Natalia, pues yo estoy agradecida con el señor Pepe Briones, porque a mí me ha ayudado, me ayudó tocante mi operación, porque yo no miraba nada. Realmente yo estaba completamente, pues sí, no, no, ciega, porque no miraba nada. Pero gracias a él, le debo de que sí, sí me apoyó y sigue apoyando a gente, a gente que la ayudó de otras formas. Pero él sí nos ayudó, no siendo todavía presidente y ayudó a bastante gente. Entonces yo por eso estoy agradecida con él, porque a mí sí me ha ayudado. Bueno, los invitamos a votar este 4 de junio por Pepe Briones, candidato independiente.